una puta mega polla una mega polla hola chavales aquí xbach comentando el séptimo episodio de 3 nobs en minecraft estoy aquí con mazapan 8 que pasa chavales con furango y bueno este episodio va a ser dedicado a hacer una puta granja de piedra en una puta mega polla de un cactus como podéis ver visto en el principio una puta mega polla que hacéis ahí adentro estamos haciendo las armaduras vosotros seguir haciendo eso hago las armaduras ya completas porque en el último tú sabes porque en el último episodio vale pues toma franco ponte el pantalón este pues eso en el último episodio pues pues lo miráis que está en la descripción sabes en el último episodio fuimos a por minerales y esto es lo que hemos conseguido la verdad que hemos estado bastante tiempo y bueno que es que falta un casco no tu franco esquina yo no es para que se venga a otro otro y uno para mí alber tú cómo vas voy te tiró a todos los lingotes que no voy de que a veces aquí no ya o no tú habéis empezado con el de aquí no yo no estoy tomando ahora que guapos que soy yo no me tirame algo loco o algo como a un omeigot franco a un franco pio el el casco del está alber delante loco esta forma que hay aquí de así y mi caso delante tuyo o meigot me estoy corriendo es que es la pan muy guapo ya tenemos toda la equipación que será nuestro primer objetivo bien espadas espadas tu que no chilles puto loco y bueno ahora vamos a hacer las espadas que es lo que encontramos al principio tres espadas de diamante tenemos justo alber con esto no pique cualquier cosa pero mi espada tu alber no pique cualquier cosa con esto vale vale y una buena y me voy con la vida para picarlo normal y por algo tiene los lingotes no vamos a empezar la granja no si bueno ya vamos todo equipados vamos una puta mega espacia y se da a y se da es que ah que me he pinchado hijo de puta franco aqui mismo viene muere emm eh tenis una pala vale yo si no e lou como vas a atraer las vacas yo soy que quiero com Corinthians quiero jugar un animalito con trigo papa por la llama a un granjero quiero vacas y te traigo vacas si trigo tenemos un montón no se si lo guarde en el cofre por ahí Y además, a ver, se está... Uy, se está haciendo de noche Tú, a ayudarme a hacer cosas aquí ¡Guau! ¡Vamos a dormir, loco! ¡Vamos a dormir! Espera, espera, tranquilo, equipo Tú, ¿dónde estáis? ¿Por qué me habéis dejado abandonado? Mazapán, dame una pala Y te ayudo Pétala con la mano, porfa Si quieres, ¿eh? Si no, no Hazlo, hazlo con la mano ¡Hijo de puta! Tú, loco, hazlo con la mano Yo voy a dormir Pues vamos a dormir Vamos a dormir, va Vamos todos, va, loco, loco ¡Nos acaba el episodio! ¡Corre! Tú, es que... ¡Qué gracioso! Es que es muy gracioso, Sara, al ver Es muy gracioso, tío O sea, que... ¡Mamé! ¡Hala! Vaya hostia malao Es que... Mira, ahora que está indefenso Le voy a meter un espadazo de estos Ah, pues no le pasa nada Tú, ¿dónde está la cama? ¿Están arriba? Sí, va, vente Ya voy, tío, tranquilizaros Y viene por ahí Bueno, chavales Vamos a ver Lo tendréis al principio como lo empezamos Pero luego lo acabaremos fuera de cámara Porque si no, saldría muy pesado ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! Tú, que no chilles, puto fumbao Que eso suena a cacho fuerte, loco Mi vecino ya está picando en la pared ¿Por qué le estás, tío? Que me da miedo ¡Que no pico, me cago en tu puta madre! Franco, ves poniendo una estructura así cuadrada Con diferentes partes para meter gallinas Y su puta madre o lo que sea Claro Que no veo el piso ¿Cómo que no veis el piso? ¿Qué piso? Si no tenemos un piso Es una casa Franco, estás... No, pero es el piso Franco, ¿ha fumado un porro? Hay que ser el coñente ¡Hala! Franco ¿Ha fumado un porro? Toma, Albert, toma la pala y ves haciendo tú esto Toma la pala y la tienes ¡Oh, my God! Tenemos toda la piedra aquí de todo lo que picamos Madre mía ¿Qué hago con la pala? Si se puede saber ¿Ves haciendo... ¿Ves haciendo... ¿Ves haciendo... ¿Ves haciendo... No, la piedra no La de esto Franco, un puto boquete, ¿no? ¿Franco? Llevamos cinco minutos de... Episodio Vale, pues yo voy a intentar construirlo más rápido Ya se me ha roto la pala ¡Pero qué mierda de palo me has dado! Pregunto ¿La que estaba a punto de romperse o qué? Jesús, qué gracioso Puedes hacer una Es un palo y... Dos palos y... ¿Alguien me dice dónde estoy? Franco, estás aquí, tío, parado Bueno, no sé dónde estás ahora Hazte TP, tío O algo ¡Franco, te queremos! ¡Franco, resucita! ¡Franco! ¡Franco! Tú, Albert, salte de aquí Mira, está aquí el Furanco ¿Franco nos ves o no? Te estoy picando con una semilla Mira ¿Me ves? ¿Franco nos ves? Sí, pero no veo el suelo Bueno, eso es lo de menos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú salte ¡Hala, vaya hostia malo, Furanco! Que no ves el suelo Pero a mí me ves, cabrón Salido, que no puedo construir, pavo No, pero que te estoy haciendo boquete, tío Que la semilla esta no tira Aquí vamos a meter el pollo Tú, que ni que respire ¿Y qué hago yo? Pues yo que sé, ayúdame, tío Intentar ver el suelo Pero no veo nada Intentar ver el suelo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No quiero que sea muy grande mi granja Y que la pueda cuidar yo solo Que no tenga que contratar a ningún payé ni nada Con que tenga cinco ovejas y cinco vacas Ya está Que me den de comer, ¿sabes? El autoconsumo, que se diría Vale, vale, tranquilo Porque yo veo como trabajan ustedes Tú puedes ir comentando algo, Franco Tú te hagas Que espero que le esté gustando la serie ¡Ay, ay, ay! Tú me equipas que no te llevas tanto ¡Qué potente! Uy, ahora sí que yo no Estos son fallos, tío Solo veo hierba Pero que solo voy a meter Tío, así por separado, ¿no? Tú, dime cómo se consiguen las ovejas Y eso que voy a ir procurando Coge trigo que está en los cofres de abajo En aquella cosa que hicimos Y vamos, las traemos Hasta aquí, ¿no? ¿O qué? Y me caigo, me cago ¡Claro! Tú lo hacemos de cristal Digo, en esas cosas que hicimos de abajo O sea, lo he entendido perfectamente ¿Tú? Pavo Que, o sea, he ido pa' abajo y ya me he perdido Pa' abajo, ¿no? Ah, pa' abajo no Ahora pa' abajo no Vale, ahora subo pa' arriba, venga Subo pa' arriba, venga, ¿qué hay? Tú, ¿dónde están los...? Una lavadora y un horno ¿Dónde están los... una lavadora? ¿Dónde están los cofres, Pavo? Claro, vale Lo he entendido también Abajo, tío Hicimos una escalera Ah, pero me acabas de decir Ah, vale, la escalera Ahí, y busca trigo Estoy atrapado ¿Por qué? ¿De qué color es? Pregunto Tío, búscalo, pone trigo, yo qué sé Pone flor Caña de azúcar Cuerda Condones de vinagre Este no es, es el otro Eh, Franco, ¿qué estás haciendo? No la hagas más alta ¿Qué es eso, tío, Franco? No sé Si no veo nada Aquí no hay trigo Aquí no guardaste trigo Voy a sacar una foto Para que me creáis Franco, ¿qué es eso, tío? O sea, ¿qué me estás haciendo aquí Una columna sin sentido? Miradle, voy a hacer un troll ¿Vale? Que ya lo verás en el vídeo ¿Vale? Lalalalalalalalalalalala Champions, aquí no hay trigo El troll me lo está metiendo Toda a mi, hijoputa Perdón, Franco Tú, ¿cómo que no hay trigo, tío? Que no hay trigo, tío Que ya le he visto Que solo hay flores Y su puta madre Luego lo busco yo Pero sí que hay trigo Bueno, chavales Esta es nuestra granja Es como queda Y queda un minuto de episodio Que hay que ir despintiéndose Porque si no salía Bueno, está bonita, ¿eh? Buah, que me he matado Al que no la pueda ver Está bonito al que no la pueda ver, ¿eh? No, tío, luego le hacemos unas ventanitas Unas bañitas Claro, pa-pa-pa que miren por la ventana los animales ¡Ay, qué bonito el paisaje! ¡Qué-qué-qué-qué pena me da estar aquí encerrado, joder! Tú, bueno, pues vamos terminando ya, ¿no? Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Con el captupolla Exacto, chavales, recordad que tenéis Nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter Y nuestra aplicación personal En la descripción del vídeo y en nuestro VG, chavales ¡Captupolla! Que también tenéis los episodios anteriores en la descripción Y aquí os despedimos con la... ¡Captupolla! ¡Ay, que me muero! ¡Hostia, que me muero! ¡Uy, me ha quedado un corazón, chaval! Un corazón, bueno, chavales Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.